¿Cómo que vamos a subir eso? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí ¿Quieres miel? No ¿Estás listo? ¡No! ¡Vamos chicas! ¡Es un momento! Sí, sí, así, así ¿Cómo va todo? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ya me estoy espainando! ¡Vení a final! ¡Luuu! ¡Maldita que nos lo tenemos aquí! ¡Es como unreal! ¡Final Destiny! ¡Chao! ¿Cuánto es a ti, Lina Horta? ¿Cuánto es el bosque? ¿Cuánto es el bosque? ¡No! 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 Es riquísimo, como por allá salió, como en la cabeza del chavo, porque ahí no sé dónde. ¡Anchi, risa! Dale eso, dale eso. ¡Déselo a la Anchi porque no va a la casa! ¡Vale, enséñanos qué compraste, por favor! Compré estos chocolates de café, compré macadamia, que es como cajeta, o algo así, y otro pero de café, obvio. ¡Bogotá, Colombia! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba de vida! ¡Qué chimba de vida! ¡Qué chimba de vida! ¡Vamos de regreso porque a casa!